¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el actual monarca de la máxima categoría, el piloto británico Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton se deja desear y esto es lo que dice según el título. No sé si estaré aquí el año que viene. Bueno, como sabemos el inglés quiere generar muchas dudas antes de ganar su séptimo campeonato mundial y además yo sigo mostrando mi apoyo al inglés para que este año gane su séptima corona de monarca del Gran Circo y así sea el primero que iguale a Michael Schumacher. que sigue siendo por ahora el que más campeonatos mundiales tiene y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ni siquiera sé si estaré aquí el año que viene, no me preocupa en este momento. Así de tanjante fue el automovilista británico Lewis Hamilton por la pregunta de un periodista que se cuestionaba si la continuidad de Toto Wolf al frente de la escudería Mercedes podría influir dentro de su futuro. Bueno, como sabemos el piloto inglés Lewis Hamilton que está a las puertas de lograr su séptimo título de monarca de la Fórmula 1 que como sabemos está a punto de ser el primero en igualar a Schumacher. Todavía no firma su contrato de renovación para el año siguiente 2021 dejando las puertas abiertas a cualquier posibilidad de cara al año al próximo año. Bueno, sin embargo, no hay nadie que no dé por hecha la renovación. Nadie habla de futuros alternativos para Lewis ni de competidores que puedan optar al que hoy en día es el asiento más codiciado dentro de la Fórmula 1, el de la máquina que lo ganó todo durante los recientes siete años. Bueno, nadie duda de la continuidad de Lewis Hamilton con la escudería de la estrella para el próximo año, sobre todo sabiendo que la máquina de la temporada siguiente es el mismo que el de la actual, donde lograron todas las pole position y donde solo se han escapado dos victorias en todo este año. Y bueno, ¿por qué rechazar una oferta tan suculenta con la que podrían conseguir la octava corona de campeón mundial y desmarcanse en el ranking? Bueno, es posible que esta situación donde todo el mundo da por hecho el futuro del piloto británico Lewis Hamilton no termine de gustar al mimísimo corredor inglés que no ha dudado en recordar a todos los aficionados que su continuidad de la Fórmula 1 no está asegurada. Otra cosa diferente es que si alguien se lo cree o no, pero yo opino que Hamilton va a continuar el próximo año la Fórmula 1 y también en la escudería Mercedes. Y le muestro todo mi apoyo para que gane y así sea el primer, gane el campeonato mundial en el gran premio siguiente que es el de Turquía. Y así sea el primero que iguale a mi estrella favorita, a Michael Schumacher, Chumi. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.